Día del Ejército de Guatemala 2024, salida de las diferentes unidades mecanizadas para unirse al Magno Desfile en conmemoración del 153 aniversario de la Gesta Revolucionaria y Día del Ejército de Guatemala. En el desfile se pudieron apreciar las distintas unidades que componen las fuerzas de tierra, aire y mar, de las cuales les estaré subiendo también un vídeo, pero como ya es costumbre mía, les comparto un vídeo diferente al clásico desfile. Por lo que espero que les guste, la columna de vehículos salió desde las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala y se encaminó por la avenida Incapié hasta llegar al Monumento de Juan Pablo, donde inicio oficialmente el desfile. En esta ocasión, como muchos de mis seguidores, se estarán preguntando por qué solamente un vehículo blindado pitbull y un vehículo blindado armadillo participaron en el desfile, así que se los diré, según me informó un oficial del arma de caballería. Los vehículos blindados armadillos han sido desplegados en la frontera con México, esto como parte de las operaciones para evitar que los carteles del narcotráfico ingresen al territorio guatemalteco. Esto debido a que, según reportes de inteligencia, hay una alta probabilidad que quieran ingresar a territorio guatemalteco mientras que los blindados pitbull están desplegados en los municipios en conflicto. A esto podemos sumar que se realizaron desfiles en todos los departamentos en donde también participaron varios vehículos blindados. Como ya es costumbre, desde que se firmó la paz en 1996, el ejército ya no muestra todo su poder de fuego, más sin embargo a lo largo del desfile colocaron stand militar en varios puntos, en donde se pudieron apreciar distintos tipos de armamento. Entre estos podemos mencionar un sistema de defensa antiaéreo TCM-20, bitubo de 20 milímetros, así como morteros, fusiles sin retroceso, ametralladoras de diferentes calibres, y modernos fusiles que se han ido adquiriendo recientemente. Así también, lanzagranadas, equipo de paracaidismo, equipo de francotirador, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el video! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se metan. 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 No se metan.